Nosotros sí tenemos información en general de las pandillas en las últimas semanas y hace información de inteligencia de atentar por parte de las pandillas en contra de policías, soldados y gente allegada. Y se la pasamos, ya se la pasamos esa información en los últimos días, la semana, si no me equivoco, la semana pasada, le pasamos la información a la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!